Nosotros nos hemos presentado al concurso de innovación abierta o innovación colaborativa, pues con la finalidad de poder aliarnos con potenciales solucionadores que nos permitan destrabar los cuellos de botellas que tenemos actualmente como compañía. El financiamiento fue otorgado por Proinnovate. Este concurso habilitó o permitió que nosotros como compañía pudiéramos establecer los primeros pasos para realizar innovación colaborativa. Entonces, definitivamente el diagnóstico que realizamos en la compañía nos permitió entender que realmente el mecanismo de innovación abierta es útil para poder explorar soluciones puedan resolver nuestros desafíos de una manera tangible. Principalmente los desafíos tecnológicos. Renovación, actualización, aplicación de nuevos procesos, utilización de nuevas técnicas, crear valor. Todas esas son ideas que relacionamos con la innovación. También es esfuerzo, sacrificio, pensar fuera de la caja, rodearse de los mejores y aprovechar las oportunidades. Pero además, en el Perú, la innovación se está convirtiendo en uno de los motores que nos mueve como país. Esto es Proinnovate Podcast, un espacio producido por Proinnovate del Ministerio de la Producción en el que conoceremos historias de peruanos, como tú y como yo, que no se quedaron tranquilos y que se animaron a ir por más. Innovación abierta. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Existen empresas peruanas aplicando este concepto? En este episodio responderemos esta y otras preguntas sobre este tema que viene fomentando Proinnovate del Ministerio de la Producción desde el año 2018, cuando lanzó la primera convocatoria del concurso de proyectos colaborativos de innovación, cuyo objetivo fue generar colaboraciones entre las grandes y medianas empresas con las startups y pymes innovadoras. Mi nombre es Dora Carvajulca Blanco, estoy a cargo de la Coordinación General del Proyecto de Innovación Abierta de Damper, cofinanciado por Proinnovate Perú. Damper es una reconocida empresa del sector agroindustrial, pero mejor que nos lo explique Dora. Damper es una empresa agroindustrial, sí. Sus principales cultivos son arándano, espárrago, alcachofa, pimiento, mango, etc. Es una gran empresa que tiene aproximadamente 29 años en el mercado. Nació en la región La Libertad. Principalmente sus cultivos son exportados hacia mercados de Estados Unidos y Europa. El especialista nos va a dar algunas luces sobre el trabajo de innovación abierta en Damper. Nosotros nos hemos presentado al concurso de innovación abierta o innovación colaborativa, pues con la finalidad de poder aliarnos con potenciales solucionadores que nos permitan destrabar los cuellos de botellas que tenemos actualmente como compañía. El financiamiento fue otorgado por Proinnovate. Este concurso habilitó o permitió que nosotros como compañía pudiéramos establecer los primeros pasos para realizar innovación colaborativa. Entonces, definitivamente el diagnóstico que realizamos en la compañía nos permitió entender que realmente el mecanismo de innovación abierta es útil para poder explorar soluciones, puedan resolver nuestros desafíos de una manera tangible, principalmente los desafíos tecnológicos. ¿En qué etapa del proyecto se encuentran? Y actualmente nos encontramos en la segunda etapa del proyecto, pero durante la primera etapa nos acompañaron aliados del ecosistema de innovación, la Cámara de Comercio y de la Libertad de Agroindustrial Chavimochi. Digamos que fueron socios en este diagnóstico de la innovación y planeamiento estratégico también para la identificación de desafíos. Y en esta segunda etapa ya nos encontramos ejecutando o validando, implementando los pilotos, que son parte de los desafíos que estamos llevando a cabo con nuestros aliados, solucionadores, que son principalmente startups. Damper tenía como objetivo encontrar soluciones tecnológicas e innovadoras que implicaran la obtención de nuevos productos, procesos y métodos de organización o comercialización. Escogimos cuatro startups, sí, que nos están resolviendo tres de los cinco desafíos que inicialmente sacamos a este llamado. Y en realidad fue una grata sorpresa tener participación de startups de más de 12 países. Yo creo que, sin temor a equivocarme, llegamos a tener alrededor de 100 ofertas o 100 propuestas. Se llega a la conclusión de ejecutar cuatro iniciativas, pero abordar solo tres de estos cinco. Actualmente nos encontramos abordando el desafío número dos, campo conectado y mejora de rendimiento de cultivos. Aquí tenemos dos subproyectos que estamos implementando a nivel de piloto. También estamos abordando el desafío número tres, que ver con la mejora de la vida útil de nuestros productos de agroexportación, de espárrago, arándano y palto. Allí ponemos una iniciativa y finalmente estamos abordando el desafío de eficiencia operacional. Estamos automatizando el control o monitoreo de espárrago verde. Estamos tratando de controlar las caduras en esos espárragos con visión artificial. Estás escuchando Proinnovate Podcast, un programa producido por Proinnovate del Ministerio de la Producción. ¿Cuál fue el rol que cumplió Proinnovate en la ejecución de este proyecto? No solo otorga fondos no reembolsables, porque si bien es cierto, otorga financiamiento para poder dar proyectos de innovación. También nos conecta con otras empresas que también estén creciendo en estos mecanismos de innovación, con empresas que tengan mucha más experiencia, nos abren el camino para poder hacer benchmarking o para poder compartir espacios de intercambio de experiencia. Así como Damper, otras empresas pueden seguir la ruta de la innovación abierta. Creo que es importante que en realidad a todas las empresas hagamos introspección, identifiquemos qué desafíos tenemos, hacia dónde queremos ir y arriesgarnos un poquito más a explorar, ir innovando también. Yo creo que es arriesgarnos un poco más, identificar nuestros desafíos, cuáles los podemos hacer nosotros, cuáles vamos a apostar por buscar colaboración y también arriesgarnos, adaptarnos un poco más a nivel interno para poder implementar, probar, experimentar con nuestros potenciales aliados que pueden ser startups, porque ellas son mucho más ágiles y nosotros como empresas grandes posiblemente tengamos ese desafío de poder hacer sinergia, empatar y avanzar de una manera mucho más flexible. Entonces sí van a haber cambios, no solo a nivel interno para poder adaptarnos, pero el hecho de poder ya asumir ese pequeño riesgo de querer hacer innovación con una startup nos da pie a recibir desde afuera potenciales soluciones, que finalmente se validarán si es que se ejecutan o no, pero para eso el financiamiento de Proinnovate sirve justamente para eso, para asumir una parte del riesgo que quizá nosotros no podríamos asumir en total. Entonces nada más nos queda ser más flexibles, adaptarnos y saltar, dar ese paso adelante de arriesgarnos y experimentar. Si conoces a alguien con una buena idea pero que no se anima a innovar, compártelo este episodio. Quizás le sirva como el impulso que necesitaba. Proinnovate Podcast es un espacio producido por Proinnovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.